¡Golgas! Encuentra a su mujer con otro en la cama, cachudo y cojudo. ¡Qué triste, señor! ¿Por qué? Porque el varón que sabe decir Yo soy macho, por mi amigo, dice. Esto de acá todo el mundo lo tiene. Hasta el cabro lo tiene, sí o no. Mira, mi hermano, usted varón es macho por esto. Próstata. ¿Sabe lo que vas a tomar, mujer, para los ovarios? Y varón para su próstata. ¿Quieren aprender, sí o no? Véngase al mercado. Vaya a un puesto de fruta. No le quito mucho su tiempo, señor. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Para el varón le he dicho y para la mujer. Mujer le respeto, no para la marimacha. Y varón también. Tampoco para el homosexual. Véngase al mercado. Vaya a un puesto de fruta. Si tienes en la chacra, mucho mejor. Cóprese Tariri. ¿Conocen o no? ¿Conocen? Tariri. Esto se llama Tariri. ¿Usted lo conoce con otro nombre? Señor. Pero yo sé que lo conoces. Dígame con todo respeto de qué sabor es esto. ¿De qué sabor es? Al tomado naranja para los ovarios, levánteme la mano. Al tomado naranja para su próstata, levánteme la mano. El varón, ¿qué dice? La mujer, ¿qué dice? Naranja, vitamina C. Todo el mundo sabe eso, sí o no. Pero ¿quién lo toma cuando los huesos le suenan parece bisagra? ¿Alguien lo hace? Nadie lo hace. ¿Sabes cómo están? Se agachan, se levantan los huesos, parece bisagra, le suenan. Mira a ver. Mira lo que usted va a hacer. Pero vas a tomar naranja. Esto no me tomes. ¿Entiende? Esto tiene químico. Señor, mira a ver. ¿Quieres tomar naranja para tus ovarios? Yo te enseño. Varón, ¿quieres tomar naranja para tu próstata? Yo te enseño. Mira cómo lo van a hacer en casa. Escuche, madre. Aprenda, conozca, señor. A mí no me digas joven, no hay tiempo, dice. Yo te enseño a mi hermano. Pero no para todos. Para el varón, le he dicho. Varón que le gusta montar, no que le monten, hermano. Mira, mira cómo lo va a preparar en casa. Señor, mira, agarra a esta manera. A veces el varón, ¿qué hace? El varón, el día de hoy, mira, aprenda, madre. Oiga, señor, aprenda, escucha. Mira lo que usted va a hacer en casa. Mamá, escucha, por favor. Dice que cuando un burro habla, el otro burro para las orejas. No quiero que hagas, hermana, las cosas a tu manera. Vas a ser igual que una señora. Estuve trabajando en Lima. La señora se ponía a conversar.